Hola hola que tal chicos, aquí Ghost pico un nuevo video, hoy les traigo este grandioso juego llamado Wolf Fallen Dynasty. Es un juego muy desafiante si no manejas sus mecánicas, pero gracias a estos 10 consejos y trucos, podrás mejorar muchísimo como jugador. Este videojuego del género Souls-like, si has jugado o visto Sekiro de From Software, este juego es la viva imagen. Y considero que es un buen sucesor a su manera, las primeras horas de juego podrías considerarlas un infierno, pero créeme, el juego después del primer boss solo mejora y mejora. Pero hablemos de estos grandiosos 10 consejos a seguir para mejorar como jugador. Hablo de mecánicas básicas y avanzadas, que a lo mejor has pasado por alto, así que comencemos. Los 5 elementos, gracias al apartado de niveles puedes seleccionar el como quieres jugar, ya que gracias a los elementos podremos crear las diferentes builds que nos permite el juego. Con esta tabla que miran en pantalla podrán ver que aumenta cada atributo. Solo digo que aumentar el daño, la vida, nuestra defensa no solo se aplica a la subida de niveles. Y los puntos de atributo, ya que gracias a las armaduras y talismanes podrás aumentar dicho daño y la vida y defensa. Aún así te recomiendo eso sí, elegir que build quieres llevar. Ah, que quieres una gran armadura pesada para no recibir mucho daño, pues sube el atributo de tierra, ya que gracias a este podrás subir el peso máximo y nos permitirá esquivar de buena manera. Debido a que el juego es el más puro estilo de Dark Souls, mientras más peso tiene nuestro personaje, más lento te harás y más rápido te cansarás. Así que cuidadito con esto. Si eres partidario de usar las artes marciales, te recomiendo subir el atributo de fuego. Es un grandioso atributo que aumenta nuestro daño y reduce el consumo de las artes marciales. Es la build que estoy llevando ahora mismo. Que te encantan las armas a distancia y el sigilo, pues sube el atributo de agua, ya que aumenta el sigilo y aumenta el daño de las armas a distancia. Que quieres crear un hechicero, pues sube el atributo de metal. Gracias a este se reducirá el consumo de espíritu de los hechizos. Que quieres crear un tanque de vida pura, pues sube el atributo de madera. Descuida que si has cometido un error subiendo de nivel, más adelante podrás reiniciar tus atributos de manera gratis, cada vez que quieras. El sistema de niveles, al igual que pasa en Elden Ring, y disculpen que lo ponga como ejemplo, pero es lo mismo con relación a que subir de nivel ayudará mucho. Pero tampoco creas que la ventaja será mucha. En cada misión hay un nivel de recomendación para poder jugar dicha misión. Entonces mi recomendación es que subas hasta dicho nivel. Mirando la cantidad de ki que está a la derecha del ki auténtico, podrás darte cuenta si puedes subir de nivel o no. Ya que pasará a color dorado, y te recomiendo bastante ir a gastar dicho ki y subir de nivel. Ya que si morimos, nos reducirán el ki en un 50%. Eso sí, claro, lo puedes conseguir de nuevo ese 50% que perdiste si acabas con el enemigo que te mató. Este es un consejo muy básico, pero créeme que ayuda bastante. Domina la herrería. Después de llegar a la aldea oculta, podremos comenzar a usar todas las características de mejora para aumentar el daño y defensa de nuestro personaje con la herrera. Debido a aquella que aparte de mejorar, nos permitirá incrustar efectos a nuestro equipo. O cambiar algunos de estos efectos en nuestras piezas de equipo. Créame, esto está rotísimo si lo usas de buena manera. Ya que podrías explotar todos los atributos para una build en específico. Un ejemplo sería agregar PS a cada pieza de tu equipo, aumentando así los puntos de salud base de tu personaje. ¿A que quieres aumentar el daño de las lanzas, que es tu arma favorita? Pues intenta agregar dicho efecto a tus 4 piezas de equipo. Si te gustaría una guía más extensa, comenta y de paso deja like. Para así hablar sobre la herrería que tiene mucho para ofrecer con las diferentes opciones de mejoras, incrustar, decorar y reciclar. Aparte de mis recomendaciones para la obtención de los diferentes materiales necesarios para el uso de las mejoras. La moral y la obtención de todas las banderas del mapa. La moral en este juego es la mecánica que cambiará tu dificultad para bien o para mal. Tú decides si te afecta en gran medida, es decir, te enfrentas contra enemigos con una moral más alta que tú o no te afecta tanto. Y vas paso a paso subiendo la moral peleando contra los enemigos de moral más baja. Pero el hecho está en que, para asegurarnos que al morir no se reinice nuestra moral, les recomiendo sí o sí que en cada mapa que visiten intenten obtener todas las banderas para poder tener un nivel base de moral. Esto ayuda mucho. Gracias a este checkpoint de moral, podrás pelear contra el boss principal con un buen nivel de moral, pero sobre todo sin miedo a que baje dicho nivel, si morimos. Crear varias builds. En el apartado de preparación de batalla y después en conjunto de batalla, podremos crear diferentes builds que gracias a todas las armas y todos los equipos que podemos conseguir en el juego, crearemos diferentes builds para diferentes momentos de nuestro gameplay. En mi caso, uso dos builds diferentes, una para farmear, es decir, que gracias a la herrería y a la incrustación de efectos, podremos agregarle el efecto de aumentar ki auténtico, que son las runas de este juego para subir de nivel. La otra build que es enfocada en mi atributo favorito, el fuego, esta build es para provocar mucho daño, gracias a los hechizos y al equipo que fortalece y aumenta el daño de mis armas. Y el efecto de quemadura que podremos producir con el fuego, así que mi recomendación es que uses este apartado para crear diferentes builds. Recuerda que si el video está siendo de tu agrado, me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y dándole like a este video, es la mejor forma de agradecer. El uso del sigilo y las armas a distancia podría darte una diferencia entre morir o vivir, ya que el juego impulsa a que usemos dichas mecánicas de sigilo, debido a que siempre vamos a encontrar a enemigos de espalda y podremos acercarnos de manera muy suave y ejecutar un golpe crítico, pudiendo acabar con el enemigo al instante o al menos hacerle mucho daño. Las ballestas, arcos, kunai o bombas de fuego son bastantes útiles en el juego, sobre todo las ballestas por su gran daño y alcance, permitiéndonos literalmente acabar con una sola flecha a los enemigos normales o muy molestos que están encima de techos o si hay una gran cantidad de enemigos, y es un suicidio entrar en batalla con todos, pues de uno en uno podrás terminar con ellos. Reiniciar tus puntos de atributo En conjunto para crear diferentes builds, podremos incluso reiniciar nuestros puntos y comenzar otra build diferente de manera gratuita. Gracias a este viejo que se desbloquea en una de las misiones principales, en la número 5 o 6, gracias a esta mecánica podremos cambiar de build totalmente gratis cada vez que queramos, y eso está de 10. Ya que los puntos invertidos en los atributos podremos colocarlo como queramos sin miedo a dañar nuestra partida. En este caso lleva una build de fuego, pero la build de agua también está bien fuerte por el sigilo y demás cosillas. Más adelante les traeré diferentes videos con builds diferentes enfocadas en cada atributo. Desviar, bloquear o esquivar ataques es la clave del juego. Sobre todo si aprendes a desviar los ataques podrás dominar el juego. Al más puro estilo de Sekiro, esta mecánica es la que más me gusta del juego. Es súper tediosa al principio, tienes que tener una precisión milimétrica, pero si dominas esto no te va a tocar a nadie. Serás el puto amo del juego. Y es la mejor manera de enfrentarte a los ataques especiales de los enemigos. Estos ataques cuando el enemigo tiene esa aura roja y podrá provocarnos mucho daño si logra darnos con dicho ataque. Pero si los desviamos, podremos aparte de detener la habilidad, podremos también llenarle la barra de espíritu al enemigo. Y después de llenarle dicha barra, podremos ejecutar un golpe crítico que hace muchísimo daño a tus enemigos. Con el bloqueo y esquivar, la barra de espíritu se va a llenar. Si no manejas o no te sabes el C de ataque de un enemigo, te recomiendo que bloquees sus ataques, hasta manejar sus movimientos de mejor manera. Ya que repito, bloquear y esquivar llenará nuestra barra y nos dejará expuesto a que nos rompan la postura. No sobre usar las habilidades o hechizos. Somos conscientes que las habilidades son muy divertidas de usar y que hacen mucho daño si podremos acertar de lleno a un enemigo. Lo mismo pasa con los hechizos. Pero hay un alto precio a pagar y es que la barra de mediador o de espíritu se irá a nuestra contra. Y tienes que mirar esta barra como si fuera una barra de estamina o maná. Si usas habilidades, se llenará. Si usas hechizos, también se llenará. Y si se llena por completo y nos dan un simple golpe, nos romperán la postura. Y por uno o dos segundos no podremos hacer nada. Y como consecuencia podremos recibir muchísimo daño. Así que ojito con esta mecánica. Para reducir el consumo de las habilidades, tienes que subir el atributo de fuego, ya que reduce el consumo de las artes marciales. Y el metal para reducir el consumo de los hechizos. Y ya chicos, considero que con estos 10 consejos básicos pero importantes podrán mejorar su gameplay muchísimo. Si tienes otra sugerencia, coméntala para así ayudar a los más nuevos con este juego. Yo soy Osby y nos vemos en un próximo video.